¡Hola, hola gente dragonera! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. Gente, llegó el día, vuelta 15, en todas mis cuentas. No me interesa estar en primer puesto, solamente me interesa llegar a la vuelta 15. Y bueno, vamos a, ya ves, después de un ending pool de 8 horas, vamos a ver si consigo un ítem más y no sé cuánto me voy a tomar conseguir ese ítem, porque no quiero hacer 19 gemas. Mmm, no sé por qué ya Dragon City retiró un día antes lo que era el happy hour de aceleración. Supuestamente eran 16 horas, pero ahora simplemente duró 72 horas. Dragon City siendo de las suyas, como siempre, trolleando gente. Haciendo lo que le dan la gana con su juego. Cambiando de rareza los dragones. En las artes prohibidas. Y lo último, es que también ha cambiado de rareza al dragón Mercurio la Estratega. Sí, lo cambió al dragón Mercurio la Estratega, lo ha cambiado a la rareza. Ahí está. Lo peor es que lo sigue vendiendo igual, al mismo precio. Mercurio la Estratega ya no es de rareza mítica, sino de rareza legendaria. Y lo sigue vendiendo igual, como si fuera mítico. En serio, en serio, en serio, en serio. No sé qué le pasa al dragón City con los dragones de rareza mítica. Porque la carrera mítica está activa, le han retirado las rarezas míticas a dos dragones. A las artes prohibidas y al dragón Mercurio la Estratega. Que quiere que solamente el dragón Antídoto sea el único dragón de rareza mítica que vamos a conseguir. Tal vez, el Antídoto Mágico. Lo más gracioso es que aquellos que han pagado por ese dragón. Que les haya cambiado la rareza. En serio, en serio, en serio, en serio, en serio. Dragon City, no sé qué le tiene con los míticos. No sé qué tiene con los míticos. Ya no quiere míticos, creo. Solamente, tal vez la carrera heroica va a cambiar a ser la carrera mítica, ¿ahora? Ay, ay, ay. Bueno, parece que se están demorando. No quiero hacer el potenciador, porque con el potenciador creo que ya llegaría a la vuelta 15. Pero quiero solamente conseguir lo que es un ítem nada más. Me hubiera gustado que siguiera el Happy Hour en su relación. Hubiera conseguido ya mi... El ítem. Aquellos que sí avanzaron rapidito, están con el Happy Hour de aceleración. Que llegaron a la vuelta 15 justo cuando estaba activo. Pues, qué suerte. Yo lo hice porque tiene que haber gastado por lo menos una buena cantidad de gemas adelantando lo que eran misiones de combate. Pero no. Vamos a ver. Ojalá que salga acá. A ver si sale. Vamos. Vamos. Bien, salió. Vuelta 15, gente. Oficialmente. Estoy en la vuelta 15. Conseguí mi dragón. Antígoto mágico. El único dragón que aparentemente iba a ser de rareza mítica. A menos que el dragoncito también le dé la gana. Y le cambia la rareza a legendaria. Pero por el momento es mítico. Por el momento es mítico. Y estamos primero. Vuelta 15. Hacemos más misiones de colectar oritos. De alimento de alimento de dragoncitos. De lo que es el colecto de comida. Y también avanzando lo que es la puzzle, por si acaso. Bueno, ahí estamos. Bueno, primera cuenta. Son tres cuentas. Vamos a alcanzar un cambiazo ahorita. A la siguiente cuenta. Que él. Por suerte tuvo lo que era la carrera mítica. ¿Sí? Ni cuenta ni el 62. Para también conseguir a la palos. Tengo los tres. A mi dragón. Antígoto mágico. El único dragón aparentemente. De la heresa mítica. Del juego. Cuenta en nivel 63. 14, no 5. Segundo puesto. Como dije. No me interesa estar en primero. Yo no tengo la vuelta 15. Conseguir los 500 y los 200 orbes de dragón. Antígoto mágico. Único dragón de la heresa mítica por el momento. Y todo eso servirá a mi cuenta principal. De una vez para avanzar esa prueba. Así que. Como esto. Todavía me faltan 5 ítems. Creo que esta parte. La voy a poner en cámara rápida. Para que no se demora demasiado. Porque no se aburra. Y también para ver. Cuánto te demora. Conseguir por lo menos 5 ítems. Yo no quiero 5. Al menos quiero 4. Y lo demás. Compramos con nuestros gemas. Así que. Más no se lo habla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Casi 10 minutos para conseguir los 4 ítems que me faltaban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno ya, último corte del video. Y llegamos a la última cuenta. Que también fue una de las privilegiadas de tener lo que es la carrera mítica. Mi cuenta de nivel 53. Bueno gente, cuentas de nivel 57. No era 53, 57. Y bueno, también, vuelta 14. No, 5. En esta cuenta, estaba, antes de que empecé a grabar, estaba en la, igual, vuelta 14, no, 5. Pero estaba con 7 ítems. Así que, enough, nada más. Para no comernos otros 5 o 10 minutos. Porque eso fue lo que me tomó para poder llegar hasta el litem treceavo. Y solamente gastar 4 gemitas para llegar a vuelta 15. Así que, hacemos lo mismo. 4 gemitas. Vuelve 15. Y ya tenemos al 21 único dragón mítico que vamos a tener en este evento. En la carrera mítica. Y creo que el único dragón mítico que vamos a tener en este evento. Porque, como ya vieron. Le quitaron la regresa mítica de las artes prohibidas. Le quitaron la regresa mítica del dragón Mercurio de la Estratega. Así que sí. El único dragón mítico es este. El dragón antídoto mágico. No sé que tiene el dragón City con los dragones míticos. Que le ha quitado la regresa mítica a casi todos los dragones. Bueno. Avanzamos ahora sí. Misiones. 21 y 5 de 47. Más. Reconector comida por acá. Por acá tengo cosechas solamente de 12 horas. Para seguir avanzando en la Isla Puzzle. Para seguir consiguiendo más cosechas. Más monitos puzzles. Para seguir consiguiendo más recompensas. Pero bueno gente. Lo dejamos aquí. Completamos lo que quería. Mis tres cuentas que tienen la carrera mítica. Ya están en la vuelta de 15. Ya considero un mítico. Sí. Porque la carrera. La cuenta principal. Mi cuenta principal. Nivel 111. No tiene lo que es la carrera mítica. Pero bueno. Si hubiera tenido también lo que era la carrera mítica. Hubieran sido las cuatro. O tal vez esa cuenta principal. Ya hubiera estado. Ya en la vuelta de 15. 16 a estas alturas. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Por suscribirse. Tén clic. A botar los vídeos. Suscríbete. En este presente mismo. Déjense por el sobrito. Le comenté. Comparten. Activen la campanita. De aplicaciones por YouTube. Y se dice que descanse en un video. No se vayas. De sufrir. En este canal. Que os funcionamos. Otra vez. Una aplicación exigente. Se vienen nuevos eventos. Se vienen nuevas colecciones. De las cuales he hablado. Sobre el nuevo Skin Aparecibilidad para visionario Dragon Karma Se viene toda una seguidilla De pruebas de los dragones Karma, los van a comenzar a regalar A los dragones karma Pero aparte también los dragones karma van a ser Más buscaditos Como pasó con Lo que es la prueba De arco de rendición a los dragones redentores Pues si, gente en su momento Igual va a ser Ahora más complicado conseguir Las obras de Dorones Karma Así que bueno Prontito, más información Cualquier evento, cualquier novedad Tanto en fanpage como en el canal Bueno, que te está presionando la lista de represiones Vayan a ver los más videos Comenten y comparten, dejen su pelo O like, si pueden suscríbanse Ya sigo avanzando En lo que es mi carrera mítica Hasta donde se pueda Se pide su amigo Master City Espero que Ya hayan cosido su dragón Los que hayan tenido La oportunidad de Tener la carrera mítica Chau a todos